Estudiantes de la Técnica 38 presentaron la obra de teatro El Sueño de Paula, que retrata la importancia de los valores y la cual fue dirigida a padres, profesores y compañeros de todo el plantel. Al respecto habló su director Jesús Jiménez Niño. La Escuela Secundaria Técnica Número 38 se dio a la tarea de llevar a cabo una actividad a la que llamamos El Sueño de Paula. Es una obra de teatro en la cual alumnos de segundo C, muy destacados, jovencitos, muy inquietos, prepararon una obra de teatro para todos sus compañeros. Tuvieron un público de 500 asistentes, entre ellos padres de familia, alumnos, maestros, que presenciaron esta obra. Esta obra trata precisamente del fomento de los valores. Los niños mencionaron algunos de ellos y pusieron ejemplos de que en otras latitudes del mundo también se llevan a cabo la práctica de estos valores. El profesor mencionó que la finalidad es lograr una conciencia y autodisciplina constante de respeto y responsabilidad en su actuar día con día. Con el fin primordial de que las personas que escuchan, oyen, ven y estudian este asunto de los valores, logremos una autonomía en cuanto a nuestro comportamiento y una autodisciplina en cuanto a lo que hacemos. La autodisciplina, como lo enfatizaron los niños, no es otra cosa más que hacer lo que nos toca hacer bien hecho.